Las empresas de Perú y México están en conversaciones para exportar de manera complementaria sus paltas a China, informó la Agencia Estatal de Promoción de Inversiones y Comercio de México, ProMéxico. El director general de ProMéxico, Francisco González, aseveró que Perú tiene ventanas de producción que se complementarán muy bien con la oferta exportable mexicana.